¿Qué pasa con los océanos de los océanos de los océanos de los océanos? ¿Qué pasa con los océanos de los océanos de los océanos de los océanos? ¿Qué pasa con los océanos de los océanos de los océanos de los océanos de los océanos? ¿Qué pasa con los océanos de los océanos de los océanos de los océanos de los océanos? ¿Qué pasa con los océanos de 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 los océanos? ¿Qué pasa con los océanos de 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 los océanos? se puede haber vida marina y apenas existe. Los científicos han descubierto 400 zonas muertas con estas características por todo el planeta. Los residuos sólidos, como bolsas, espuma y otros desechos vertidos en los océanos desde tierra o desde barcos en el mar, acaban siendo con frecuencia alimento de mamíferos, peces, aves que lo confunden con comida, con consecuencia a menudo desastrosas. Las redes de pesca abandonadas permanecen a la deriva durante años y muchos peces y mamíferos acaban enredados en ellas. En algunas regiones las corrientes oceánicas arrastran billones de objetos de plástico en descomposición y otros residuos hasta formar remolinos gigantescos de basura. Uno de ellos situado en el pacífico septentorial y conocido como el gran parche de basura del pacífico, tiene una extensión que según las estimaciones llevadas a cabo duplica a la del estado de Texas. A principios del 2010 se descubrió otro gigantesco isla de basura en el océano Atlántico. Hay industrias que erróneamente creen que lo mejor es arrojar sus desechos al drenaje sabiendo que éste llega al mar y lo contamina. En la actualidad existen cerca de 4.6 millones de plásticos en el fondo del mar, lo cual provoca contaminación marina. El solo hecho de esta contaminación preocupa a los pescadores ya que los peces se dejan cada vez más de las plásticas. Denominada basura marina constituye uno de los más grandes problemas de contaminación de nuestros océanos y lo peor de todo es que es imparable. Más del 60% de la basura que llega son plásticos. Ya en el año 2005 el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente puntualizaba que por kilómetro cuadrado se encontraban unas 13.000 partículas plásticas, bien flotando o bien en el fondo del mar. El cambio climático, la sobrepesca, las especies invasoras y la contaminación por basuras está acabando con la vida de los océanos. La pérdida de biodiversidad es tan alarmante que el mar está perdiendo toda su riqueza. Es necesario que tomemos conciencia acerca de lo que estamos haciendo por nuestro planeta. Es momento de poder analizar las consecuencias que este mal podría traer. Es el efecto del hombre, el cual está acabando con los mares y con todo lo que existe en la tierra. Cambiemos de pensamiento, cambiemos esa forma de analizar y de ver y no sentirnos preocupados por todo lo que sucede a nuestro alrededor. Seamos nosotros quienes cambiemos y recuperemos nuestro planeta y nuestros mares.